Tuve que incluir la natación de mi vida. Es como la forma de salvación, incluso emocionalmente, es algo que tengo en mi vida. El atletismo, el correr, la natación, son cosas con las que vivo diariamente y son como mis lugares espirituales. Pinto así, en óleo. Pinto mis gritos. Son aterrados las pinturas, son como dark. Los mantras, por ejemplo, los mantras, lo que estudié, son estudios bélicos de la India, se convirtieron en algo que está como que sacando mi vida, está salvando mi vida emocionalmente. Me volví más espiritual. Me hace feliz ejercer el periodismo. El ejercicio, reportear, me hace feliz, es lo que me hace muy feliz. Tener capacidad para salir a cubrir, eso es lo máximo. No. No. No.